Diga que estoy conmigo y que me traigo garantía de que bonito y querido si muero lejos de ti. Música ¿Y quién me entiende en la sierra? Padre de los mañanales ¿Y quién me cubre esa tierra? Es una de hombres navales ¿Y quién me entiende en la sierra? Padre de los mañanales Al despertar la mañana Quiero cantar de alegría A mi tierra ¡México! A mi tierra México lindo y querido Quiero me encontré Diga que estoy Ótimo Y que me traigan a ti Que me traigan a ti Que vivo, vivo, querido Si no lo dejo De ti Gracias.